Mire, tengo un día muy, muy lleno de actividades que empiezan precisamente con la entrevista en CNN. Presidente, primera dama, ¿qué mensaje le da la juventud latinoamericana que los está viendo en CNN en español? ¿A mi cuenta? Ah, sí, sí, sí. ¿Está porque hago más un mensaje o...? Lamento. Lamento mucho al presidente de Panamá, se ha corrido. Aquí se come muy bien. El sancocho panameño es buenísimo. Bueno, estando en Panamá, a un sancocho. Sancocho panameño. Definitivamente. Allá no podemos renunciar al asado, al churrasco que es tan nuestro, ¿verdad? Bueno, creo que me gustaría jugar fútbol con el presidente Peña Nieto, el presidente de México. Con el presidente Santos jugaría cualquier cosa. Es un extraordinario político y me encantaría jugar con él casi... Bueno, cualquier cosa no, casi todo. No jugaría con el golf. Tienes que hacer un group picture con los meninos, por supuesto. Cláser. ¡Gracias! ¡Es un buen mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!